Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. Nuestro invitado del día de hoy es Andrés Velázquez, candidato a la gobernación del Estado Bolívar en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Lidio. Vale. Candidato, ¿qué es lo que usted sabe que está ocurriendo en República Dominicana? Algunos lo llaman diálogo, otros negociación. Dirigentes como, por ejemplo, Julio Borges, Henry Ramos Ayub, han dicho que no es diálogo, sino que están atendiendo a una invitación del presidente de República Dominicana, pero el propio presidente ha dicho que las partes representantes del gobierno y de la oposición han hablado, se han reunido. ¿Qué se podría o qué se debería esperar de este tercer intento de encuentro entre ambos? Bueno, buenos días. Gracias, Lidio. Yo prefiero llamarlo negociación, porque la palabra diálogo está demasiado rayada en Venezuela por los antecedentes de diálogo, que han sido un absoluto y total fracaso, que han sido una comiquita verdadera en Venezuela, todo lo que hemos visto de diálogo. Por supuesto, yo no estoy en contra, como activista político, nadie puede estar en contra, ni ningún ciudadano, de una negociación en medio de una crisis tan severa, tan terrible como la que tenemos en la actualidad. Ahora, lo que sí es exigible, y yo creo que los venezolanos merecen una adecuada información de esto, de qué tipo de conversaciones se están dando, cuál es la negociación, cuál es su centro. La mesa de la unidad en una y muchas oportunidades ha señalado cuáles son sus objetivos en relación a esto, pero definitivamente para sentarse a negociar con el gobierno, yo creo que no basta solo la voluntad y la intención, sino que hay que tener garantes, fiadores, y en este caso lo veo positivo porque son gobiernos, involucrado el gobierno francés, involucrado el gobierno de Dominicana, no se trata solo de que representantes, personalidades puedan estar involucradas como facilitadores, sino garantes, porque sabemos que este gobierno no tiene ningún tipo de palabra, no tiene compromiso, se burla de ese tipo de cosas, y eso es lo que genera la desconfianza en la población venezolana. De tal manera que, atentos con eso, yo no voy a descalificarlo, pero atentos porque no puede ser, si se establece una verdadera negociación, esta tiene que ser con el propósito de que tenga resultados eficaces, positivos, frente a esta terrible situación que tenemos nosotros en el país de presos políticos, de represión, de persecución, de negación de elecciones, transparencias en elecciones, el tema económico, social, el tema del hambre, el tema de la salud, que son los grandes males, y yo diría que la gran tragedia que tiene el pueblo venezolano en este instante. De tal manera que reconocer las instituciones como la Asamblea Nacional, resolver el tema del canal humanitario para nosotros es fundamental, y ojalá esto pudiera concretarse con seriedad con un gobierno que hasta ahora no ha mostrado interés, ni palabra segura, ni cierta, frente a compromisos que con anterioridad se han hecho. Vamos a detenernos allí en el tema económico. Fue nuevamente prorrogado el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. ¿Cuál es su visión mientras se desarrolla lo que usted llama negociación? La economía continúa con cosas como, por ejemplo, la dificultad para acceder a dinero en efectivo, un nuevo incremento salarial y un, lo que los empresarios llaman, nuevo control sobre precios de 50 rubros. Lirio y queridos televidentes, esto es una ilegalidad. Prorrogar nuevamente el decreto de Emergencia Económica es una ilegalidad. Está establecido así en la Constitución la ilegalidad. Y con eso yo puedo una y otra vez afirmar y reafirmar que el gobierno no ha logrado ninguna solución. Ni la va a lograr. El gobierno puede seguir anunciando medidas por aquí, medidas por allá, paños calientes por aquí o por allá. Pero no va a lograr absolutamente nada porque es un asunto de modelo económico, de modelo político. Esto fracasó. Esta revolución de pacotilla fracasó. Y sencillamente no hay posibilidad que en manos de ello el país pueda tener un resurgimiento, un generar bienestar para la población. No es posible. Nosotros llegamos al fondo. Para mí llegamos al fondo. Y lo que haga el gobierno nos sigue manteniendo en el fondo definitivamente porque la situación que tenemos es terrible. Fíjate tú, yo hablo de la economía menuda de la gente. Un cartón de huevo cuesta 35.000 bolívares. Un kilo de arroz cuesta más de 20.000 bolívares. Una harina pan la consigue en 20 o 25.000 bolívares en la calle. No es posible. Esto no lo aguanta nadie. Comer pollo o carne es un lujo hoy en Venezuela. ¿Cómo vive un ciudadano con un salario mínimo? Y el problema no es, como el presidente pretende, resolver el tema del poder adquisitivo aumentando el salario mínimo. Porque le pueden poner un millón del salario mínimo, pero mientras no controlen la inflación, mientras no haya un plan económico de producción y de control de inflación, bueno, cualquier aumento del salario mínimo se vuelve sal y agua. Porque el problema es que incluso nuestra moneda perdió poder adquisitivo, perdió poder de compra. Vamos a hablar ahora del tema político-electoral. ¿Qué es lo que ha pasado el mediodía de lunes hubo que esperar que la Comisión de Primarias de la Unidad diera oficialmente que usted había sido el ganador de las elecciones primarias en el Estado Bolívar? Ganó en siete de los 11 municipios. Un triunfo que fue felicitado por varios de sus compañeros opositores, entre otras cosas, por la perseverancia. Ya usted es el abanderado. De llegar a convertirse en gobernador de Bolívar, está preparado quizá para una Corpo Bolívar, a la que le asignen recursos, ¿está usted listo para subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, como dijo el presidente Maduro? Bueno, en el caso concreto del Estado Bolívar, allá no hay otra corporación que montar, porque allá está una montada, que es la Corporación Venezolana de Guayana. Y ojalá le dieran recursos. Yo no voy a establecer o me voy a colocar en una posición negativa de que comiencen a competir con lo que podamos hacer desde la gobernación del Estado. Ojalá le dieran recursos a la Corporación Venezolana de Guayana para que asumiera los planes que antes tenía asumido. En el caso del Estado Bolívar podemos decir que, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, porque lo que hacía la Corporación Venezolana de Guayana, que asume hoy una alcaldía o asume también la gobernación del Estado, y que juntos podíamos trabajar acompasadamente, planificadamente, invirtiendo los recursos en beneficio de la población, por encima de cualquier diferencia política, pues ojalá pudiéramos tener una competencia sana en el Estado Bolívar y que le dieran recursos a la gobernación y pudiéramos ponernos de acuerdo en avanzar definitivamente cada uno con sus responsabilidades o compitiendo para ver quién lo hace mejor. Ojalá pudiéramos producir una cosa como esa. Lamentablemente el tema para ellos es ver cómo sabotean, cómo retrasan, pero al fin de cuentas, recuerda una cosa, yo fui el primer gobernador electo por voluntad popular allá en el Estado Bolívar por el voto del pueblo. Yo construí esa gobernación, yo la estructuré, la conozco, sabemos gobernar, sabemos qué hacer, el tiempo que le hemos dedicado a eso y es precisamente lo que me ha dado la victoria, el respaldo del pueblo, que en este caso yo lo asumo con humildad y digo que más que haber ganado yo, ganó la unidad, ganó el pueblo de Bolívar porque fue el que tuvo la última palabra, el conocimiento profundo que tenemos del Estado me va a permitir o me facilita de alguna manera, es una ventaja que tenemos en ese sentido de saber qué hacer, conocemos profundamente los problemas del Estado y efectivamente, perdóname, lo digo con humildad, sabemos gobernar, sabemos qué hacer en el caso del Estado Bolívar y en el caso de que nos llamen ante la Asamblea para verificar si somos o no aceptados como candidatos. Aquí para mí hay una sola norma que es la constitucional y la norma constitucional establece que para uno ser candidato tiene unas exigencias o unos requisitos que en este caso han sido cumplidos y la otra norma es que tengas el apoyo, el voto, que tengas voto del pueblo para ser electo. ¿Qué otra norma te van a imponer para impedirte ser candidato, para impedirte ejercer la gestión de gobernador una vez que seas electo? En todo caso, si quieren ellos, como hemos venido haciendo, como lo arbitrario, lo abusadores de poder que son, pueden hacer lo que quieran, pero en todo caso, el desafío que está por delante no es de ellos para mí, es del pueblo hacia ellos, el desafío de que hagan las elecciones, el desafío de que respeten la voluntad popular, la expresión del pueblo, el derecho a elegir, el derecho a restablecer, que tiene el pueblo, de restablecer la legalidad en el país. Ese es el desafío que estamos nosotros poniendo de aquel lado. En concreto, ¿qué haría Andrés Velázquez nuevamente por el Estado Bolívar? Usted ha denunciado hechos de corrupción. Ayer, justamente, el director del 6PC, el comisario Douglas Rico, hablaba de que Guayana está entre las cinco regiones con más violencia del país y recientemente se registró una nueva masacre donde se vieron involucrados mineros. Bueno, ciertamente comienzo por allí porque estos masacres se vienen dando de manera recurrente, periódicamente, en el Estado Bolívar. En las últimas dos semanas hemos tenido tres masacres. Una en el Dorado con 18 asesinatos, 18 muertos, otra con 12 y esta última del Manteco con 21. ¿Cómo es posible que se produzcan tantas bajas en un supuesto enfrentamiento con el Ejército y no haya una investigación, no haya una información donde incluso puedas ver los nombres de los caídos o de los que perdieron su vida en ese supuesto enfrentamiento? Yo creo que este gobierno está incurso en delitos de lesa humanidad. Para mí no hay duda y eso tiene que ver con esa situación. Y ese Estado Bolívar, cosa que hicimos en una oportunidad cuando nos correspondió dirigirlo, le dimos seguridad. Y yo tengo un compromiso con el pueblo del Estado Bolívar que es devolverle nuevamente la paz, que es devolverle la tranquilidad y vamos a hacer todo el esfuerzo porque está dentro de nuestras prioridades devolverle la seguridad al Estado Bolívar y, por supuesto, dentro del planteamiento como esquema de un proyecto de volver a la Guayana Grande otra vez, que es el gran proyecto que tenemos propuesto para el Estado, tres grandes ejes de desarrollo. El eje productivo, el eje social, que tiene que ver con el tema de seguridad, salud, educación y el tema democrático porque tenemos que romper, tiene que producirse un quiebre entre la manera de gestionar esta gente que es abusando del poder, que es imponiéndole carne de la patria, franelas de un color, obligaciones para ir a marcha y cosas por el estilo y eso tiene que desaparecer como fórmula de gestión de gobierno en el Estado Bolívar y digo en toda Venezuela. Muy brevemente porque ya no tenemos tiempo, ¿por qué habría que ir a votar en las regionales? Indudablemente porque tenemos que rescatar esas gobernaciones. Yo diría que otro escenario político tendríamos en el país si, como estamos previendo, ganamos las 23 gobernaciones en todo el país. Yo no tengo duda. Aquí no hay ningún tipo de, de, como te digo, equilibrio entre la fuerza del gobierno y las de la oposición. Aquí hay una mayoría amplia de los sectores democráticos que quieren vivir en libertad y en democracia y en progreso que está en el orden de un 80% contra un 20% que son los que defienden al gobierno. Si toda esa gente que rechaza al gobierno, que está molesto, que tiene malestar, que está viviendo mal, que está pasando trabajo, va a votar, no tengo duda que vamos a ganar las 23 gobernaciones. Votar en un régimen como este es un acto de rebeldía, es un acto de desafío democrático frente a un régimen totalitario. Gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Vale, gracias. Así despedimos Entrevista a Benevisión con Andrés Velázquez, candidato a la gobernación del Estado de Bolívar en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Ustedes también les agradecemos por habernos acompañado. Quédense allí. Al regreso tenemos más información para ustedes en la emisión matutina de Noticiero Benevisión.